El extraño caso de las toallitas. Este es el lema elegido por la empresa pública de abastecimiento de aguas y saneamiento de la Costa del Sol, ACOSOL, y la empresa gestora del ciclo del agua hidralia, para llevar a cabo la campaña de concienciación contra el vertido de las toallitas húmedas e higiénicas al inodoro, que se ha presentado en la sede de ACOSOL. En la presentación han estado presentes Manuel Cardeña, consejero delegado de ACOSOL, y Fulgencio Díaz, gerente de hidralia en la Costa del Sol Occidental. Manuel Cardeña ha destacado que la responsabilidad que tenemos en el ciclo integral del agua hace que se creen sinergias para colaborar y trabajar de forma conjunta, y así realizar proyectos como esta campaña, que hace hincapié en los daños que el mal uso de las toallitas provoca en las redes de saneamiento, con el prejuicio que eso supone para los ciudadanos y el medio ambiente. Tengo orgullo de presentar una iniciativa conjunta con Hidralia, una empresa que aparte de ser nuestros mayores clientes para ACOSOL, nos unen objetivos comunes, como es mejorar la calidad del agua, ahorrar en costes y en beneficios, e intentar que los beneficios se reinvertan en los ciudadanos y principalmente poner en marcha también labores de esta concienciación, además de hacer obras conjuntamente que hemos hecho ya bastante conjuntamente. Esta es una campaña que lanzamos bajo el nombre del extraño caso de las toallitas, sabéis la mala utilización de la utilidad de residuos al UVC, lo que está provocando nuestras tuberías, los costes que genera, el maltrato al medio ambiente que se produce y lo que queremos hoy transmitir es que tanto Hidralia como ACOSOL vamos a trabajar conjuntamente para que esto no pase más, para que se reduzca. Habría que plantearse también la prohibición, y esto es una opinión personal, de la comercialización de estas toallitas que bajo también la etiqueta de biodegradable no son biodegradables y también hay una confusión en la ciudadanía, pero yo le digo los datos que ACOSOL han recogido estos últimos años en este tipo de elementos de toallitas procedentes de tratamientos de tamizados. En la depuradora de Arroyo de la Miel 275 toneladas, en la de Fongirola 550 toneladas, en la Cala 55, en Marbella 800, en Estepona 335 y en Manilva 85 toneladas. Para que sepáis que esta campaña es muy necesaria, que no hay conciencia por parte de los vecinos, de los ciudadanos, o que está todavía en fase de calado este tema, y nosotros tenemos que intentar que no se produzcan estas cantidades de toneladas, que no se produzcan las averías que conllevan esas toneladas, y que no se produzca esa contaminación que se produce después de la saturación de la red de saneamiento a través de esas toallitas. Todo el mundo tiene que ser consciente de lo que nos jugamos, de la especie, del mantenimiento de nuestro hábitat, que está en peligro, si no cumplimos y si no somos un océano responsable, y esto va a ser el trabajo que por parte de ACOSOL Hidralia vamos a llevar con esta campaña, que se difundirá en redes sociales, en prensa, en televisión, pero lo más importante es que anunciamos que no será la última y que vamos a seguir peleando por este objetivo. Así que, Fulgencio, en nombre de la empresa pública de la Costa del Sol, te damos las gracias por la colaboración, por este tema y por mucho más que estamos haciendo, ensamblando esa alianza que estamos haciendo entre ACOSOL Hidralia. Por su parte, el gerente de Hidralia, Fulgencio Díaz, señaló como ejemplo que tan solo en las labores de limpieza de las redes de saneamiento de los municipios de Estepona, Manilva y Marbella, se ha recogido en el último año casi 950 toneladas de residuos. Muchas gracias, Manuel. Yo creo que estar conjuntamente aquí en este proyecto que nos une, creo que es súper satisfactorio y da un poco la dimensión de la importancia que tenemos con respecto a este tema. También quiero daros las gracias especialmente a vosotros, a la prensa, porque poner esta campaña de que no utilicemos las toallitas o que no tiremos las toallitas al UBC, yo creo que es una labor de todos. Necesitamos vuestra fuerza para llegar a todas las personas, especialmente ahora veremos a los más jóvenes, a los cuales especialmente también va dirigido esta campaña, porque la fortaleza de la comunicación es fundamental con vosotras. Así que muchas gracias por acompañarnos en este momento y a ver si esta campaña de verdad diéramos un pasito con la sociedad. Como decía, estamos aquí a COSOL Hidralia como responsables de los servicios de agua de la Costa del Sol y especialmente Hidralia, en la responsabilidad que tiene en el ciclo integral en Marbella, en Estepona, en Manilva y como participando en la empresa mixta de Aguas de Benaví. Como decíamos, el objetivo de esta campaña es concienciar a la población de que tirar toallitas o cualquier tipo de residuo al váter o al inodoro provoca daño a la red de saneamiento y puede inclusive provocar daño al medio ambiente. Tirarlos estos residuos al UVC, si hacemos un repaso ya inicialmente puede provocar daño en las propias redes de las tuberías de dentro de la casa. De dentro de la casa ya directamente se pueden provocar ahí en voces dentro del interior de la vivienda. Si estamos en una comunidad puede provocar en un edificio daño o provocar en voces dentro de las arquetas del edificio. Si ya damos un pasito más y lo recogemos en la calle, pues al final todas las viviendas con las toallitas o los residuos que se han tirado al UVC nos pueden provocar diferentes atoros o diferentes emboces que son especialmente lesivos en momentos de lluvia. En los bombeos de aguas residuales, pues al final cuando llega toda esta celulosa, todo este tema, puede apelmazarse y provocarnos daño en los bombeos y en las depuradoras, pues fíjate, Manolo nos ha dado los datos solamente de toneladas recogidas en las depuradoras. Ahora yo haré también un breve repaso de cuánta agua hemos recogido, cuántos residuos hemos recogido nosotros en las redes, en las propias redes de saneamiento. Con lo cual estamos hablando de toneladas y toneladas de residuos que se han tirado por el UVC y que los daños que eso nos provoca. Y como decía, todo esto no solamente es cuestión de dinero, sino que también puede llegar a provocar daño al medio ambiente. Y como decía Manolo, no es la primera campaña de comunicación que hacemos conjuntamente y creo que no será la única. Antes hemos hecho campañas como la del mosquito o tigre, como la de consumo de aguas responsables. No es la primera campaña también que hacemos con respecto al uso de toallitas, tirar las toallitas al UVC o al inodoro, ni será la última. Pero especialmente este año hacemos una campaña mucho más dedicada a redes sociales, mucho más dedicada realmente a llegar a la persona, a los adolescentes, a las personas que utilizan más redes sociales para seguir incrementando esa labor de concienciación que, como decía, a través vuestra tenemos que dar dos pasitos de concienciación. No tres, si es posible, porque es un tema que nos preocupa, nos preocupa muchísimo el uso. Cada día hay más toallitas, más toallitas húmedas que pensamos que son biodegradables, pero realmente no lo son. Y hasta que no podamos manejar este problema, los daños que nos está provocando son importantísimos. Como decía también, hubo anteriormente una campaña con la Asociación de Abastecimiento y Sanamiento de Andalucía, específicamente con la ASA para este tema de las toallitas. Hace un par de semanas, me parece que en Televisión Española hubo un programa específico sobre el uso de las toallitas. Es un tema que nos preocupa un montón. Concretamente, en los 860 kilómetros de redes de saneamiento que tenemos en Marbella, hemos recogido más de 530, 540 toneladas de residuos, además de las que ya comentaba que se han recogido en la depuradora por parte de Agosol. En Estepona, unas 276. En Manilva no tenemos datos ahora mismo concretos, pero estimamos que alrededor de unos 20 o 25. Y en Benavís, unas 13 toneladas. O sea que estamos hablando de una barbaridad de residuos que se tiran a la red de saneamiento. Y esto, además de que es costoso, nos preocupa muchísimo porque va increciendo y los daños también de mantenimiento correctivo que provoca, pues, económicamente, ya no solamente económicamente son lesivos, sino en el medio ambiente. Y, por último, quería hacer una mención al tema del desarrollo sostenible. Dentro de una semana se cumplirán, pues, del 25 de septiembre del 2015 hasta el 2019, cuatro años, que 193 países, entre ellos España, se comprometieron con 17 objetivos de desarrollo sostenible. Hoy esta campaña que lanzamos específicamente trata con seis de esos objetivos. El objetivo número seis con respecto a agua y sanamiento, agua limpia y sanamiento. El 12 de producción y consumo responsable, que concretamente en la meta 12.8 dice que de aquí al 2030 debemos asegurar que las personas de todo el mundo tengan la información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza. Yo creo que es un objetivo, como digo, el objetivo 12 totalmente integrado con el desarrollo sostenible, con los objetivos que marca la ONU, la Agenda 2030 y, finalmente, la Alianza. Y yo creo que mejor prueba que hoy estemos aquí en vuestra casa, Manolo, en Acosol, pues, y formalizar esta campaña conjunta, pues, nos da una enorme responsabilidad de que tenemos un problemón delante y que tenemos entre todos que empujar a la ciudadanía para atajar el tema de las toallitas húmedas, toallitas que no son realmente biodegradables. Muchísimas gracias y un cordial salud. Muchas gracias a todos, muchas gracias por su atención y quedamos a su entrada y exposición. Por si tiene algún tipo de duda, algún dato. ¿Os has dicho que no descartáis que es prohibir la venta de toallitas? Bueno, yo, yo personalmente, en ese tema hay empresas que ponen que son biodegradables en el envase y que luego se va a demostrar que no son. Yo creo que hacemos un llamamiento a que haya, pues, un control sobre, sobre esas marcas y que se acentúe la vigilancia sobre los productores y los comerciantes de estas toallitas para intentar que no se... Pero, en el siglo, un poco, Manuel. ¿Pelídicamente Acosol tiene alguna razón? No, no, no. Esto lanzamos una reflexión, que se debería. Es una reflexión. Ojalá banderamos tanto. Habéis dicho que se produce un daño medioambiental, pero también económico. ¿Lo tenéis cuantificado, no sé, en ambos casos, lo que ha supuesto, por ejemplo, la recogida de esta... En torno a un millón y medio, dos millones de euros. Un millón es en Acosol. Bueno, yo, económicamente, como consecuencia directa de este tema no lo tenemos. Es decir, evidentemente, pues, cuando hay un emboce o tal, pues, van los equipos y, bueno, pues, unas veces consiguen desatascar el atoro en diez minutos, en diez minutos, no. En una hora y otras veces, pues, nos tiramos dos semanas limpiando ese colector o esa red de acantarillado, ¿no? Es decir, es difícil de cuantificar exactamente el derivado de todo esto, pero, bueno, yo creo que en estos cuatro municipios que tenemos la responsabilidad, o que yo tengo la responsabilidad, pues, seguramente en Alcantarillado, en el mantenimiento de Alcantarillado, se nos van más de tres millones y medio, entre todo. Tened en cuenta que es no solamente esa avería que se produce cuando hay un colapso en la red debido a esta zona, que ellos son, pues, la red más municipal y yo la red más comarcal, más de que laza los ayuntamientos y por eso las averías son más gordas, sino también el tema de que hay que desplazar un equipo con dos camiones, que nos ha hecho comprar dos camiones, un camión más, modernizarlos, desplazar el equipo de personal para, en ese punto donde se ha creado el colapso, intentar solventarlo, que muchas veces, pues, se puede hacer otra cosa y que, y otra vez es que ejecutar algún tipo de obra rápida para intentar que arreglar las tuberías, ¿no? ¿Y esta fue la edad que ha hecho referencia en qué periodo es? Esta es una anualmente, no creo que en un año, sí, sí. ¿Usted también es partidario de controlar la producción de toallitas? Yo creo que es una labor que tenemos que hacer, es decir, al final estamos en una sociedad donde tenemos una calidad de vida impresionante, la tecnología nos pone cosas delante para que nos mejoran nuestro funcionamiento, pero también, evidentemente, hay que, primero, informar a la sociedad y que de verdad haga uso de ello, y segundo, a nivel legislativo y a nivel industrial, pues que de verdad, al final, las toallitas que no son biodegradables, pues nos gustaría que poco a poco, pues, fueran un poco desapareciendo, porque realmente son las causantes del problema. Una toallita que realmente es biodegradable, pues al final la vamos a poder manejar. O sea, pensemos que una toallita no biodegradable puede tardar cerca de 500 años en que la naturaleza, el medioambiente pueda, pueda resolverlo. Es decir, yo creo que al final va a ser una labor de todos. Hoy ya estamos viendo las consecuencias que tiene este problema, que nos está desbordando y que está, digamos, en algunas posiciones muy concretas, pues se está utilizando de forma indebida unas redes que no estaban pensadas para todo eso. Bueno, al final, el papel higiénico no hay ningún problema. Toda la vida lleva usándose, se degrada y llega. Pero claro, esta celulosa que al final, estos hilos y demás, pues se van provocando colapsos en los bombeos, en todos los sistemas y apelmazando. De verdad, estamos sacando, cuando conseguimos arrastrar todo lo que hay en las redes, estamos sacando a veces hasta 400-500 kilos arrastrando de dentro de la tubería. Es una auténtica barbaridad, ¿no? Una con otra se va juntando. ¿Pero la campaña en sí? ¿En qué se basa la campaña? ¿Es un vídeo que se lanza en las redes sociales? Sí, ahora lo vamos a ver el vídeo y al final, pues básicamente está en redes sociales para intentar llegar a través de las redes sociales más gente. La idea del objetivo es provocar una reflexión y que una conciliación en los usuarios de redes sociales. Y luego, vuelvo a insistir, yo creo que hay que hacer una reflexión a los que tienen las capacidades legislativas de intentar que esto no suceda en origen. Si de alguna manera se controla que las toallitas no es biodegradable, pues no sé cómo eso dicen, o que paulatinamente vayan llegando que son todas biodegradables, este problema se soluciona del tirón. O sea, este problema es solucionable. Es solucionable, aparte de la concienciación que es la que tenemos que potenciar, pero es solucionable desde el origen. Entonces, eso es lo que, la reflexión que también yo personalmente, y agradezco que fuese también seguna, pues lanzamos y que esto puede ser solucionable desde origen, ¿no? Es lo que no tiene que ser de hoy pa' mañana, pero sí que paulatinamente. ¿Debo el vídeo? Venga. Venga.